En el norte de Colombia, donde el sol imponente se alza sobre una tierra de dunas, las comunidades Huayú están trabajando por un futuro sostenible, donde de la mano de AES Colombia podrán beneficiarse del desarrollo de los parques eólicos que se construirán en su territorio. Hay expectativas en materia de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Hay expectativas para el tema que es vital en nuestras comunidades, como es el abastecimiento de agua del Preciado Líquido. Eso fue uno de los puntos que se tocó con la empresa Gemeiva y le están dando cumplimiento a ese acuerdo del abastecimiento del Preciado Líquido. AES Colombia viene desarrollando talleres para la elaboración de planes de vida en 27 comunidades Huayú. Más de 2.000 personas se beneficiarán de estos planes de vida, que incluyen aspectos económicos, sociales y educativos para el futuro de las comunidades. El plan de vida para mí fue lo mejor. Fue lo mejor porque aprendí bastante que nosotros tenemos que priorizar las grandes necesidades que hoy en día vivimos en territorio. De esta manera, AES Colombia está logrando acuerdos para desarrollar en el futuro proyectos de gran interés para las comunidades Huayú. El plan de vida Laseño tuvo mucho que ver con las costumbres de uno, que si nosotros no teníamos que dejar nada atrás, siempre por lo alto la costumbre de uno como Huayú. Junto con los planes de vida, las comunidades también han participado de los talleres de impacto, que les permiten identificar los principales efectos que tendrán los parques eólicos en su territorio. Además del análisis de los impactos, el proceso que adelanta AES a través de la ONG Biocomercio Sostenible ha permitido conformar un equipo de formadores locales, firmar acuerdos de voluntades entre las autoridades ancestrales y la empresa, así como redactar estatutos y constituir figuras asociativas que representen a las comunidades. Siento que en el futuro puede ser menos de cinco años que la comunidad pueda cambiar en grande. En todo lo que nos hemos propuesto, que la empresa nos ha brindado la oportunidad, siento que va a haber muchos cambios.